La vuelta al trabajo no tiene por qué implicar el fin de la lactancia materna. Aprenda hoy a almacenarla correctamente. Es importante saber en qué tipo de recipientes podemos guardar y cómo debo guardar. ¿Cuál es el mejor método para calentar la leche materna? Hoy le diremos un secreto. El momento en que se pasa una temperatura, se pueden perder ciertos nutrientes por el calor. Comerse las uñas o arrancarse el cabello puede considerarse una manía. Es necesaria la ayuda psicológica. Este tipo de patologías tienen más correlación con ansiedad y o con depresión. Siente usted que le queman los pies y le pica todo el cuerpo. Puede existir un problema en su sangre. Sangre espesa. ¿Qué quiere decir sangre espesa? ¿Por qué la gente dice sangre espesa? ¿Qué tan peligroso puede ser tener la sangre espesa? Las consecuencias de tener sangre espesa son múltiples. Puede haber infartos. No se lo pierda.